René Franco se burló de Gala durante programa. Wendy Guevara confiesa que está en crisis financiera. En el más reciente capítulo del programa La Taquilla, René Franco generó controversia al burlado de Gala Montes. El conductor comentó sobre una interacción en la casa más famosa donde Edrard Marcelo le dijo a Gala Aunque ella negó estar actuando, Franco hizo reír a la audiencia al señalar que después de salir del reality, Gala afirmó La reacción de la actriz no se hizo esperar. Al enterarse de los comentarios de Franco, Gala se pronunció energéticamente contra él. En un comentario sobre un video que circuló en redes sociales titulado René Franco opinando sobre Gala Montes, escribió No conforme con esa respuesta, Gala amplió su crítica a través de un mensaje en Ex donde enfatizó su descontento con la manera en que René Franco se refería a ella. Así cuando veo el disque trabajo de René Franco, lávate la boca cuando hables de mí. Con estas palabras, la actriz dejó claro que no tolerará comentarios despectivos y que se defenderá de cualquier tergiversación sobre su persona. Desde su éxito viral con las pérdidas, Wendy Guevara ha alcanzado un lugar destacado en el mundo digital, consolidándose como una de las influencers más influyentes en México. Sin embargo, a pesar de su popularidad y los ingresos generados por su trabajo, Wendy ha admitido tener dificultades para administrar su dinero y actualmente enfrenta una considerable cantidad de deudas. Durante un reciente live, Wendy compartió con sus seguidores que, aunque logró pagar la casa que adquirió en León, sigue teniendo otras obligaciones financieras que requieren grandes sumas de dinero. Tengo otras cosas que tengo que pagar muchísimo dinero. La verdad, hermanas, no es por andar echándoles mentiras. Confesó la influencer haciendo alusión a sus problemas económicos. Con su característico sentido del humor, Wendy aseguró que está dispuesta a aceptar cualquier trabajo que se le ofrezca, bromeando sobre las extrañas solicitudes que podría cumplir por dinero. Que Wendy, mándame el p***, te lo mando por 100 pesos. Comentó entre risas, haciendo notar que, aunque su situación es seria, no pierde su chispa. Finalmente, entre rumores de ser madrina en la relación entre Gala Montes y Karime Pinter, Wendy fue clara. No, ahorita no me metan en la boda ni en el cumpleaños de nadie. Estoy muy endeudada. Con estas palabras, dejó en claro que por ahora su enfoque está en pagar sus deudas. Pero cuéntanos tú qué opinas. Te leemos en los comentarios y en todas partes, ponte exa. Gracias por ver el video.